Si juntos son felices entonces bien estaré Y mira sin guardar rencores, hoy consejos te daré Escúchala cuando esté triste, hazla sentir protegida Para que sola se sienta super feliz en tu vida Olvídate de los ticios, sabes detesta el alcohol Cuando se encuentra a tu lado, ignora todo alrededor Borrarás a tus amigas y alguna te tira el rollo Cuando conmigo estuvo siempre supo darme su apoyo En serio vale la pena a pesar de lo que me hizo Pero resulta mejor si bien las cosas analizo No descuide sus mensajes, en serio mucho le enfada Y dile cosas bonitas, algún día está preocupado Hoy mi mundo vino abajo, nunca sentí algo así Me pagaron con traición cuando yo todo les di Más de que la vida sigue y cosas buenas les deseo Aunque la mire en mi mente cada vez que parpadeo